Seguramente has escuchado este Trend Topic en algún lugar. Se trata del meme de Dom Dom Yes Yes, el cual fue creado por el usuario de la red social TikTok, Jason Cengiz, el cual es originario de Turquía, y justo antes de saltar a la fama, él trabajaba en una granja. Y pasó de esto... ...a esto. Es bellísimo. En estos divertidísimos videos se muestra a Jason moviéndose de una manera muy particular, con la música de fondo Dom Dom Yes Yes del artista de Bulgaria conocido como Pfizer King. Nuestro protagonista ha puesto de moda su particular baile, en el que mueve la pancita de una forma única, casi magistral, moviendo las lonjas al ritmo de la música. Incluso ha logrado ganar millones de seguidores, cientos de millones de reproducciones en las diferentes plataformas de las redes sociales. Y es que, ¿quién se puede resistir a este hermoso y sensual baile? Todo comenzó en el año 2021, cuando Jason subió sus primeros videos en la plataforma TikTok, en donde se le puede apreciar bailando junto a sus compañeros, inclusive trabajando y bailando a la vez, utilizando la maquinaria para desempeñar su trabajo. En sus primeros videos utilizaba diferentes canciones de diferentes artistas de su mismo país, Turquía. Hasta que acertadamente, en uno de sus videos en abril del año 2022, utilizó la canción Dom Dom Yes Yes, que lo haría lograr un éxito increíble y lo catapultaría la fama inmediatamente. Más directo Más directo Más directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!